El muro de contención en contra del narcotráfico y crimen organizado sigue dando buenos resultados. Efectivos del Distrito Naval Caribe lograron dar un nuevo golpe. Ejecutamos una acción a eso de las 21 horas, donde obtuvimos los resultados de la captura de una embarcación tipo panga de bandera nicaragüense con cuatro sujetos a bordo. Durante el sondeo, a esta embarcación se le encontró una fuerte cantidad de dinero, de moneda en dólares, la que fue retenida. La embarcación tenía información de que regresaría una transacción de compra y venta de droga. Dentro de los sujetos que se capturaron, se encuentran los siguientes. El patrón de la lancha es el patrón de la lancha. Tripulante Pedro Henry Carpio Simón, de 29 años, originario de Bluefield, del barrio Pancasán. Tripulante Marlon Kelling Simión López, de 32 años, originario de Cornerland, pero vive en Bluefield, en el barrio San Mateo. Tripulante Yuri Meregildo Wilson, de 20 años, originario de Tabapone. Este es el resultado del muro de contención permanente que mantiene el Distrito Naval Caribe en las aguas del Caribe nicaragüense. Como resultado, esta suma de dinero incautada más un revólver. Con imágenes de Kelly Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!